Y la fiesta bailamos, dale candela, mueve tu cuerpo y olvida la pena Porque esta noche se puso buena y yo te daré una vida loca Y yo sigo moviendo un mal ritmo porque a mi me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy, una noche loca, solo es tu y yo, tu y yo Ella llegó rápidamente, me controlo, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay veces en tu boca Para, para ti, míreme tu boca, para, para ti Para, para ti, estoy vacilando, para, para ti Sigo pierdeando, para, para ti, míreme bailando, para, para ti Mira como lo baila, tu cintura me enloquece, DJ súbeme el sonido, más lo aumenta, más se mueve Esa tipa está loca, brincando de golpe, ella se pilla pegadito, le gusta como provoca Suelta, 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 esa tipa nunca da sola La gana gana, boom, boom, su pelo pa' la loma, eso que hace una dama, es la rico marvala Comprende el concepto, pero que tipa mala Ella llegó rápidamente, me controlo, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay veces en tu boca, para, para ti Míreme tu boca, para, para ti Para, para ti, estoy vacilando, para, para ti Sigo pierdeando, para, para ti Mírame bailando, para, para ti Solo busco el momento, para robarte un beso Dime si lo que siento es una locura Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay veces en tu boca, para, para ti Míreme, provoca, para, para ti Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay veces en tu boca, para, para ti Míreme, provoca, para, para ti Para, para ti, estoy vacilando, para, para ti Sigo pereando para, para ti Mírame bailando para, para ti Mírame bailando para, para ti